En la que es, sabiduría maya, solquín, conócete a ti mismo, a ti misma. Lunes 19 de agosto del 2019. Tenemos el día de, el espejo cristal, laca, etzna, el quino día número 38 en la secuencia de 260 quines o días del solquín. El espejo etzna es el glifo maya número 18 y el espejo refleja lo que es, no miente. Representado por la obsidiana, el espejo nos invita a mirarnos en el espejo. ¿Te gusta lo que ves reflejado? Si es así, sigue haciendo lo mismo. Si no te gusta lo que ves reflejado, es recomendable tomar diferentes decisiones. La definición de insanidad es hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. El espejo nos invita a prestar atención a nuestras relaciones, las cuales son un espejo que nos reflejan nuestro espejo ahumado, nuestras sombras. Este es un concepto que no es fácil de asimilar, porque es más fácil crear juicio de los demás, dependiendo nuestras creencias, pero las relaciones nos reflejan aquellas sombras que hemos negado, especialmente la relación íntima de pareja. Es el más grande maestro, es la persona que nos va a hacer ver más nuestras sombras, esos aspectos densos que todos poseemos. El espejo es el orden, es el sinfín, un buen día para poner orden en nuestra vida, evitar autoengañarnos, cerrar ciclos, nos puede costar cerrar ciclos, podemos permanecer en situaciones, relaciones tóxicas, por miedo a cerrar el ciclo. La vida son ciclos, y a menudo pasamos por situaciones similares cada cierto tiempo. El espejo nos recuerda que la vida es un salón de espejos. Nos vemos reflejados, reflejadas constantemente. El tonal número 12 que le acompaña las dos barras y los dos puntos es la vibración laca de la cooperación. Se nos condiciona a competir en vez de cooperar. Todo es competencia. Supuestamente, si competimos, sacamos lo mejor de cada uno. Pero no es así, nos torcemos. Los mayas cooperaban, no solamente entre ellos, con las demás especies. Vivían en la selva, donde hay una infinidad de seres vivientes. Aquí no podemos cooperar con las hormigas porque queremos matarlas, ¿verdad? Oh, hay hormigas, hay que eliminarlas. Y diferentes especies. Buen día para cooperar en armonía. Si estás en un trabajo, en algún tipo de organización, cooperar en armonía. Nos guía el perro. Ok. Clifo Maya número 10. Entonces, el perro, Ok, nos invita a ser leales. El perro es leal. Aquí hay dos compañeritos. Allá anda Maya y Pacal. Pacal está allá. En verdad que son leales. La única y verdadera lealtad es hacia nosotros mismos. Hacia nosotras mismas. No hay otra. Y lo repito constantemente porque la mayoría sentimos que ser leales a alguien más. Y si tienen un camino derecho, qué bueno. Pero si están torcidos, vean la mayoría de los partidos políticos. Aquí en México, impresionante lo que han hecho. A mí me impresiona cómo puede un partido robar tanto dinero. Agarran personas. Ahorita hay una persona que robó 5 mil millones de pesos. Una estafa maestra. Y todavía hay gente que la defiende. Y hay alguien que se roba una sandía y lo meten a la cárcel. Así es en México. Pero la lealtad. Soy leal al partido. Partido torcido. Ya ahí voy. O sea, tú no naciste con el partido. Ni te vas a ir con el partido. Hay que despertar en verdad. En buena onda. El perro es el amor incondicional. Nos recuerda amar incondicionalmente, sin condiciones. Pero hay que aprender a poner límites. Si no, es muy fácil volverse cómodo. La gente abusa. Si has estado en una relación abusiva donde dices, ya ni me respetan. Esto ya es un abuso. Es porque lo permites. No puedes cambiar a los demás. Pero me separo de personas tóxicas. Porque me amo. Soy leal a mi camino. Y a veces se puede sentir solitario. En verdad, el camino. Porque en este camino de desarrollo de la conciencia. La mayoría todavía están muy dormidos. Y cuando comienzas a vibrar diferente. Quizá ya no te van a vibrar las mismas situaciones. Personas. Y comienza uno a caminar solo y se siente mal. Porque nos han enseñado a ver que alguien que está solitario. Es solo pobrecito. Es desagradable. Todo mundo buscamos una relación. Yo lo hice por mucho tiempo. Hasta que me di cuenta que era como un apego. Que tenía que aprender a estar bien conmigo. Llevo cinco años solo. Después de años y años de relaciones. No me casé. Pero viví en unión libre y cosas así. Hay que ser leal a nuestro camino. Y también dejaba de hacer cosas por la misma relación. Cosas que no gustaban. Y había conflictos. ¿No? Y bueno. El. El kinantípoda. Es. El kinantípoda. El kinanálogo. Que es el don. Es la energía afín. Es la energía de. El dragón. Imish. Clifomaya número uno. Y el dragón. Es. La nutrición. Es. La confianza. Es el nacimiento. Es el ser. El dragón. Nos invita. A confiar. Nada. Nos va a faltar. En nuestro camino. Es fácil. Preocuparse. Constantemente. Pero confiar. Confiar. No quiere decir. Me voy a dormir. Y llegan las cosas. No es. Camino. Mi camino. Con un corazón abierto. Cuando inicié realmente. Mi camino. En soltar todo. Dedicarme a esto. Que amo hacer. Vivir realmente. Hacer lo que amo. Esta energía me ayudó mucho. Porque es fácil el preocuparse. No te subas ahí por favor. No te subas. No me obedeció. Entonces. Bueno. Entonces. El dragón. Nos va a nutrir. Agradecer. Dime que tanto deseas. Te diré. Que tan vacío. Que tan vacía estás. Dime que tanto agradeces. Te diré. Que tan plena. Que tan pleno. Eres un excelente. Siempre es un buen día. Para agradecer. Especialmente. Si estás pasando. Alguna situación densa. Agradece. Agradece las bendiciones. Siempre hay alguien. En una situación. Más densa. Más densa. Que la que queremos. Estar pasando. El quino oculto. El poder oculto. Es de la noche. Acpal. El glifo maya número 3. Y la noche. Nos invita a prestar atención. A nuestros sueños. Tenidos sueños muy interesantes. ¿Verdad? Diferentes personas. Gente que no había visto en un tiempo. El sueño nos dice mucho. Cómo estamos vibrando. Y también. Nuestras sombras. Se pueden ver reflejadas. A menudo. Nuestros sueños. A veces. Porque es como el inconsciente. Y en el sueño. Realmente es un viaje astral. Y realmente. Mostramos lo que somos. En verdad. Aunque uno haga cosas. Que hay que locura. Cómo hice esto. Realmente en tu inconsciente. Es algo que tienes. Prestar atención. Y también la noche. A la intuición. Ser más intuitivos. La intuición. Es ese sexto sentido. Que todos somos muy mentales. ¿Verdad? Y hemos perdido. De usar esa intuición. Y entre más la usamos. Más la desarrollamos. Y el reto del día. El quinantípoda. La mat. La estrella. La estrella. Brilla en la oscuridad. En paz y armonía. Entre más oscura es la noche. La estrella. La estrella brilla más. La estrella nos invita a mantener nuestra paz y nuestra armonía. Que nada ni nadie interrumpa nuestra paz, nuestra armonía. El tiempo es arte. Buen día para estar en un estado creativo. Nos ayuda a enfocarnos en el momento presente. Es por eso que el arte es tan terapéutico. Porque cuando estamos en un estado creativo estamos en el aquí y ahora. Que nada ni nadie interrumpa esa paz. Y a menudo es mejor tener paz y armonía que entrar en discusiones que no llevan a ningún lado. En verdad. Conoces personas que les encanta discutir y que como que nada más quieren ganar. Y como si les fueran a dar un premio o algo así. Y es así hasta como desgastante. Es un buen día para prestar atención. Transitando el castillo rojo este del girar del nacimiento. Iniciar en el año del mago magnético. Y un año de mucha sabiduría ancestral. El mago nos invita a ser íntegro realmente. Practicar la integridad. Hacer lo que decimos que vamos a hacer. Y transitando la trecena maya wanda encantada de la mano manek. Y estos trece días se nos invita a sanar nuestro niño interior herido. Todos tenemos heridas del pasado. Generamos un cuerpo de dolor que cuando somos adultos. Nos hace reaccionar y se activa. Ciertas situaciones. Utilizar las herramientas espirituales que se nos brindan. Cristales. Cuarzos. Mucha información en la internet. Es herramienta espiritual. Lecturas. Estos videos. Toma lo que te resuene. Lo que no suelta. También servir. La mano sirve. Ayuda. Brindar una mano a los demás. Arrieros somos. En el camino andamos. Si te interesa conocer más acerca de ti. Más acerca de la tendencia en tu dualidad. Tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico. Es una herramienta maravillosa. Conócete a través de una sabiduría ancestral. Conoce la tendencia en tu dualidad. Conoce tu luz. Tus sombras. Propósito. Dones. Desafíos. Y mucho más. Archivo PDF. Más de 70 páginas. Con información valiosísima. Años de investigación. Y una lectura. Una videolectura. Que puedes ver ese video varias veces. Mucha información. La información del PDF y de la lectura es similar. Pero no es lo mismo. Si te interesa o alguno de los servicios que se ofrecen. Visita factormaya.com. Hay un enlace con toda la información. Gratitud infinita. Si deseas apoyar para alimentación de los perritos aquí. Pide que ayudamos callejeros. Te lo agradezco. Hay un botón con donaciones en factor maya. Y bueno. Te reconozco valor y respeto. Luz. Paz. Amor. Salud. Abundancia. Y sobre todo entendimiento en tu camino. En la que. Hay un junacú. Eba maya emajo. Amor. 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 Amor.